Levante la mano ese pueblo de Dios que ha venido a adorar Te vendo un emprendo para ir junto con mi familia Escucho tu palabra, promesas sin igual Te vendo la venza para ti, te mando me negocio y estoy feliz Avanza en tu camino y me llenas de paz Te vendo un emprendo para ir junto con mi familia Escucho tu palabra, promesas sin igual Te vendo la venza para ti, te mando me negocio y estoy feliz Avanza en tu camino y me llenas de paz Te vendo fuerzas, Jesucristo Para probar pruebas en oración Protégeme Dios mío en los desiertos Mi Señor, aparta todo mal y perdición Pero te pido fuerzas, Jesucristo Para aprender pruebas en oración Protégeme Dios mío en los desiertos Pero mi Señor, aparta todo mal y perdición De mí, por mi amor ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Este inmenso amor que me hace respirar Y por misericordia Hoy vivo un día más conforme en tu palabra ¡Sala que hará vivir por siempre! Adorale, 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 adorale Y yo quiero adorale, 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 adorale Para alrededorale, adorale, 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 adorale Y tú le dices que hay que vender No quiero que no Como no seas dueña de mi ser Solo quiero amarte En la casa que nunca se está superando Y vivirás por siempre Yo quiero amarte Quiero adorarte Quiero exaltarte En espíritu y verdad Yo quiero amarte Dígalo, dígalo Quiero adorarte Quiero adorarte En espíritu y verdad Por siempre Yo quiero amarte Quiero adorarte Quiero exaltarte En espíritu y verdad Yo quiero amarte Quiero adorarte Quiero alabarte En espíritu y verdad Aleluya Aleluya Satán Toda T sendin Dígalo Dígalo Conéctese, conéctese con el reino Grita, grita, grita con toda tu fuerza que Jesús es el Rey Que descienda, que descienda fuego aquí en Monte Carmelo Que descienda, que descienda Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!